Si es factible embargar esa plata. Absolutamente. Es factible embargarla, ¿verdad? No solo embargarla, sino que todos los funcionarios del Presidente de la República, el Jefe de la Norte del Ministro, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Economía, el Secretario de Hacienda, el Presidente de la Comunicación, el Jefe General, el Jefe de Departamentales, los empleados, todos pasan a ser cómplices y no hacen lo que corresponde. Ahora, lo que dice Alberto Fernández, Ricardo, es que no tiene plata, ¿no? 180.000 millones de pesos, no están previstos en el presupuesto, serían para darle... Pero si se los sacó, si se los sacó a la ciudad. Pero se los dio a la provincia de Buenos Aires. ¿Usted cree que podrían restituirse? Y además están viendo que devuelva menos, no la totalidad. Ahora, esos fondos que se le quitaron a la ciudad de Buenos Aires fueron a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué debiera hacer ahora el Gobierno Nacional? ¿Quitárselos a Buenos Aires de modo parcial? Bueno, tiene que hacer lo que corresponde. Ese es el punto. Hacer lo que corresponde, nada más. Tiene que hacer lo que la Constitución establece. Usted no puede decir, mire, a mí me pasó que yo se me ocurrió que favorecer a un gobierno que es parecido al nuestro, y entonces le quité a otro gobierno que fue electo por una mayoría social o intelectual diferente de la nuestra. Y en esas condiciones quiero cambiar el destino. Usted no está autorizado constitucionalmente a hacer eso. Y usted cree que, pero digo, ¿cree que es viable hacerlo eso? Totalmente. La pregunta de Laura, respecto a si la provincia de Buenos Aires no se quedaría con esos fondos que están destinados justamente a solventar parte de sus fuerzas de seguridad. Bueno, las tendrá que proveer de otro lugar. Si es factible embargar esa plata. Absolutamente. ¿Es factible embargarla, verdad? Absolutamente. No solo embargarla, sino que todos los funcionarios, el Presidente de la República, el Jefe de la Administración, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Economía, el Secretario de Hacienda, el Presidente de Vázquez, el Presidente de Educación, el Presidente General, el Departamentales, los empleados. Todos pasan a hacer cúmplices y no hacen lo que corresponde. Y le cabe una denuncia penal, ¿no? Porque el presidente tiene fueros, pero Batakis, por ejemplo, que no cumple una orden... Bueno, pero es que a nadie se le ocurre que usted no va a cumplir un fallo. Usted puede acordar o desacordar con el presidente de la Corte. Él es un constitucionalista, es un profesor destacado de derechos constitucionales, es un tratadista, ha sido constituyente. Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, fueron los que escribieron esta parte de la Constitución. De hecho, saben, me ven, de qué se trata. No se puede... ¿Por qué tensan tanto la cuerda, Ricardo? Porque hay un problema y lo agravan todavía más, desconociendo el fallo de la Corte. Bueno, yo diría, si usted sabe por qué yo no voy más fuerte todavía, porque estoy esperando que actúen con racionalidad. Y la racionalidad es esa, es justamente contestar de acuerdo a lo que la Constitución establece.